La Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca impartió al personal del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Oaxaca talleres en transparencia y acceso a la información pública, protección de datos personales y archivística con la finalidad de que los funcionarios públicos puedan aplicar de manera eficaz sus conocimientos en la materia de datos personales en cuanto a la protección o seguimiento en la manifestación de demandas. Hoy se programaron dos jornadas de capacitación para el personal de este tribunal a efecto de que podamos nosotros determinar la importancia que tienen tres temas en específico lo que es la transparencia y acceso a la información pública, la protección de datos personales y el tema de archivística estos son los tres temas que se abordaron o se están abordando en esta jornada de 21 y 22 de octubre en las instalaciones del tribunal Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán